Bienvenidos a Te Veo, Te Hablo, Te Cuento. De la mano con el Instituto Nacional de Niño a través de la recolección de las tapitas que se realiza en el primer semestre del año. También compartiremos nuestras olimpiadas deportivas en cuerpo sano y mente sana. Disfrutemos nuestras emociones embargadas. Por cada sección tenemos diferentes países y tenemos algunas entrevistas. Vamos a escuchar sus emociones, cómo se han sentido. La primera intervención es el vole que empezó el 16 de junio con la inauguración de las olimpiadas y finalizó el 27 de junio. Luego seguimos con balonmano el 20 y 21 de junio. Y por último fulbito en el mes de agosto. Y también celebramos juntos nuestro 56 aniversario institucional. Muchas felicidades y vamos por más. Y para finalizar el gran sueño de muchos añitos atrás, de tener nuestro club de ciencias con aliados estratégicos y ahora hechos realidad. Tú que me escuchas un año más, ven y súmate con nosotros. Sé parte de nuestro programa a través de lo que hace tu cole. Te esperamos y demos nuestro lindo inicio a través de nuestro programa Te Veo, Te Hablo, Te Cuento. Para dar inicio a este bloque llamado Niños de Cristal, te invito a escuchar quiénes son ellos y cómo podemos ayudarlos. Necesitamos tu ayuda para verlos sonreír. Súmate, ayudar es tan hermoso. Durante el mes de mayo, el colegio tuvo una gran iniciativa. Empezar con la recolección de tapitas con la frase, dona tapitas y regala una sonrisa. La institución educativa sirvió con el compromiso y necesidad de recolectar tapitas para las madres y niños que padecen de epidermolisis bulosa. Que necesitan apoyo en la asociación de voluntariado del Instituto de Salud del Niño. Día a día se vieron estudiantes y profesores llegando con bolsas de tapas o botellas llenas de estas. La epidermolisis bulosa, o también llamada EB, es una enfermedad de tipo genética de las denominadas raras o huérfanas y que provoca una extrema fragilidad de la piel. Los afectados, en su mayoría niños, sufren heridas y ampollas por todo el cuerpo, que aparecen con el más leve roce o incluso de forma espontánea. Cabe aclarar que la EB no es una enfermedad contagiosa ni infecciosa. Tampoco afecta al rendimiento intelectual, pero sí al área psicológica. Día tras día, los niños con EB luchan contra los dolores y las complicaciones que les provocan las ampollas. Pero sobre todo, luchan contra la mirada discriminatoria del otro. Es por esto que el programa Angelitos de Cristal quiere difundir información sobre esta condición. No solo para ayudar a quienes padecen EB a nivel asistencial y psicológico, sino también para que las personas en general tomen conciencia de que se puede mejorar y dar calidad de vida. Y que puedan socializarse frente a un niño o adulto que tiene que convivir con la EB. Muy buenos días, el día de hoy estamos en el programa Te Veo, Te Hablo, Te Cuento a través del canal Gabrielinas en Acción. El día de hoy, nuestra institución educativa Gabriela Mistral ha realizado un gran paso, que es tener los 20 galones de chapitas, las cuales van a ser entregados a los niños del albergue del voluntariado de la Asociación Nacional del Instituto Nacional del Niño. Y ahora estamos con la directora Pilar Núñez del Prado, quien nos va a contestar una pregunta muy puntual sobre ello. Muy buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cuál es el objetivo de este albergue, más que todo? Bueno, el objetivo del albergue es que nosotros, todos los pacientes que vienen de provincia, se alojan en el albergue los padres, mientras que están internados o están en consulta externa. Como pueden quedarse dos días, tres días, hay padres que se quedan un mes. Generalmente nosotros albergamos solamente a la mamá y al niño, o la mamá sola, que el niño está internado. Nosotros mantenemos el albergue con la venta de chapitas. Bueno, tenemos la suerte de tener bastantes donadores. Y mientras más tengamos, más podemos ayudar. Sin esa ayuda, nosotros vivimos de donaciones. Entonces, siempre estamos esperando, así como ustedes han venido, también personas que nos vienen a donar. Y bueno, esa es la forma de poder ayudar, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Y sí, tenemos este agrado de tenerla aquí presente y sabemos que entonces para la otra oportunidad podemos seguir donando. Así que les llamamos a todos nuestros oyentes y videntes que sigan donando y también nuestra institución va a seguir con este trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Y para concluir con este tema, no te olvides que puedes juntar chapitas y puedes llevarlos al albergue como muestra de apoyo a los niños que tanto lo necesitan. Bienvenido a nuestro bloque de las olimpiadas. En este nuevo año, 2023, empezamos con algunas entrevistas a nuestras compañeras. Y la gran fiesta que se sumó a la alegría que sentía en todos los grados. ¿Lo vemos juntas? Hola. Hola, mi nombre es Daniela, soy de Segundo C y mis alumnos representan los fallos de Argentina. ¿Te sientes parte de las olimpiadas masculinas? Sí, y en parte también me gustó esto de las olimpiadas porque me encantan los olimpiadas. ¿Qué juegas a que más te entusiasma de las olimpiadas? El som, porque practico ese deporte. ¿Qué mensaje te dejan las olimpiadas? El compañerismo y... No sé, el apoyo que se tiene en los salones, a veces en las barras, en los bailes también a veces nos juntamos. Y bueno, es para la diversión del colegio de los alumnos. ¡Gracias! Hola, yo soy Dona López Peso, del tercer año C y soy parte del grupo que representa Canadá. ¿Te sientes parte de las olimpiadas masculinas? Claro que sí, por el mismo hecho de que he participado en los últimos juegos y además de que juego con mis compañeras constantemente. ¿Cuál es el juego que más te entusiasma de las olimpiadas? Bueno, los que hasta ahora me entusiasman más son el volei y el softball por la misma técnica de juego y también por... dame esa competitividad también. ¿Qué mensaje te dejan las olimpiadas? Que las olimpiadas son un buen medio para fomentar el trabajo en equipo y además de ello también puedes pasar un buen momento con las compañeras. Hola, yo soy Catalina González de Uruguay y Castillo, soy de grado 12, de quinto, sección D y les siento al rey de Francia, de las olimpiadas. ¿Te sientes parte de las olimpiadas abrielinas? Sí, porque estamos trabajando en conjunto con mis compañeras. ¿Qué juego es el que más te entusiasma de las olimpiadas? Este, ya pasó y era el volei. ¿Qué mensaje te dejan las olimpiadas? Este, me enseñan a trabajar más en equipo, ser más solidaria, hablar más con mis compañeras. Gracias. En estos momentos, estamos visualizando nuestras olimpiadas abrielinas, que están realizando un pequeño desfile de bienvenida. Cada grado y cada sección representa un país diferente. Hola, querido oyente, seguimos con nuestro segmento y ahora vamos a hablar sobre nuestro aniversario número 56 de la Institución Educativa Gabriela Mistral, que fue fundado en 1966, un 15 de junio, y posteriormente se le asignó el nombre de la poeta chilena Lucila Godoy Alcayala. Por iniciativa de la directora fundadora Armida Canabal. Pero para hablar del pasado, también debemos hablar sobre el presente de nuestra institución educativa, que pasó por un proceso que todos tuvimos que adaptarnos cuando ocurrió la pandemia en Perú en el 2020. Aún así, nuestra escuela salió adelante con varios proyectos sugeridos por las mismas alumnas. Por esa razón, conoce la directora Julia Rangure Barrios como representante con un excelente plano docente, que fue muy fiel al compromiso de educar con valores y sigue consiguiendo en nuestros alumnas muchos logros. Por esa razón, le haremos una entrevista a nuestra querida directora para saber cuál era su objetivo en nuestra institución educativa. Buenas tardes, yo soy Roxana Bruno Waxson, del Tercero B, y hoy día voy a entrevistar a nuestra directora Julia Rangure. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, empezando con la primera pregunta que es, ¿qué le llevó a ejercer el rol como directora en la institución educativa? Mira, es una pregunta bastante profunda, porque primero me inspiraron varios directores que hacían muy bien su trabajo en las escuelas y vi el impacto que tenían en la escuela directamente, ¿no? Porque a veces como yo era especialista en esa época, antes de ser directora era especialista en la UGEL 03 y mi accionar era bastante general, ¿no? En torno a una implicación directa hacia la mejora de la calidad educativa. Entonces yo buscaba el que lo que yo hiciera tenga mayor posibilidad de impacto, de mejora directa en las instituciones educativas. Así que creo que como directora tengo esa posibilidad de trabajar con los docentes y los docentes a su vez, pues, esto, trabajar con los estudiantes, un poco que motivarlos, que ayudarlos, que con ayuda del acompañamiento y el monitoreo se pueda hacer mucho más, ¿no? Entonces me llevó a eso, el ver a otros colegas, otros directores, lo que hacían me motivó mucho, yo quería hacer algo similar, algo mejor y bueno, y aquí estoy, ¿no? Además que la vocación de servicio, ¿no? Creo que también por ahí va mucho el tema, ¿no? ¿Cuál fue el apoyo que le brindó los docentes para el desarrollo de nuestro colegio? ¿Que me brindaron ellos o que yo les brindé? ¿Que le brindaron ellos? Que ellos me brindaron. Ajá. Bien, en realidad yo creo que va por un tema de confianza, ¿no? Cuando viene una persona nueva a una escuela, la primera preocupación de los maestros es cómo será, quién será, ¿no? Qué tanto podrán manejar una escuela, entonces esa es su mayor preocupación. Y yo creo que algo que sí percibí es el que ellos sentían confianza en mí. Y por supuesto yo en ellos, ¿no? Yo creo mucho en las personas y en lo que las personas pueden dar. Entonces, el sentir la confianza que ellos tenían en mí me motivaba a hacer las cosas por la escuela, a hacer las cosas bien, a querer que la escuela surja, ¿no? Y creo que ese fue el primer granito de arena que depositaron y que me hicieron, me impulsaron a seguir avanzando en un instituto educativo. Claro, entiendo. Bueno, sigamos. Tercera pregunta. ¿Qué experiencia recuerda de la institución educativa que tuvo mayor impacto en la actualidad? Creo que la práctica que desarrollaron los profesores de comunicación con el programa radial de Radio María. Radio María fue una propuesta que surgió desde el área de comunicación y a partir de una alianza que hicimos con Radio María, justamente que queda a dos cuadras, en donde las estudiantes dentro del programa, dentro del área de comunicación, preparaban un guión, ¿no? Que tenía que ver con una emisión radial de un grupo de estudiantes que hablaban en vivo, ¿no? Un canal en vivo y salían al aire en vivo, ¿no? Y creo que el impacto fue grande porque las chicas sentían que a partir de la escuela estaban aportando a la sociedad. Porque otros jóvenes de su edad las escuchaban, ¿no? Podrían de pronto por ahí cambiar algunas acciones, actitudes en relación a los temas que ellas estaban trabajando, como por ejemplo en relación al medio ambiente, en relación a la solidaridad, a la familia. O sea, qué sé yo, ¿no? Tantos temas que se podían trabajar a través de la radio. Entonces, creo que... Podrían relacionarse. Sí, ese programa creo que marcó historia también, ¿no? Marcó historia, ¿no? Y actualmente, pues, el programa Te Veo, Te Hablo, Te Cuento, tal vez ustedes están participando, también, ¿no? Yo creo que las buenas prácticas, las buenas prácticas que se realizan en la escuela son aquellas situaciones, acciones, que hacen que la escuela se movilice, ¿no? Y genere impacto en todos. Que un docente desarrolle buenas prácticas con su grupo, contagia e inspira para que otros también lo hagan. Y obviamente, los resultados de aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo que a partir de las tertulias, también es otra propuesta que hemos venido trabajando, las tertulias dialógicas, que venimos trabajando con tertulias dialógicas ya aproximadamente 6, 7 años. Eso ha calado mucho en temas de comprensión lectora, de convivencia escolar, ¿no? Del desarrollo de pensamiento crítico, argumentativo. Creo que eso sí sigue calando, ¿no? Así que vamos por ahí bien. Qué buena, directora. Y como último, como directora, ¿qué objetivos tiene para que nuestra institución educativa siga cumpliendo los estándares al pasar de dos años? Mira, hablar de estándares ya es esto, hablar de cosas mayores, ¿ah? Ya. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con CINEACE, que nos ayudó a entender la importancia de los estándares de calidad. Y eso implica que todos, ¿no? Toda la institución educativa se movilice como un equipo hacia un propósito común, hacia una meta común, ¿no? Entonces, por eso tenemos una visión común. Entonces, todos trabajamos aquí por los aprendizajes, en principio. Entonces, creo que mi mayor anhelo es que se empiece por la transformación docente, ¿no? La movilización de esas capacidades y competencias docentes para que esto se vea revertido en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, lo que espero es, así como esperamos todos, la autonomía de nuestros estudiantes para que sean buenos ciudadanos, sean ciudadanos de bien. Espero que mis docentes también sean autónomos, ¿no? Y en su propia preparación, en su propia modificación de la práctica o de su desempeño, para que nuestros estudiantes, pues, sean buenos aprendices, ¿no? Y construyen también ya su propio aprendizaje. Así que esto, ese es mi mayor anhelo, ¿no? El que la escuela logre ser una escuela autónoma y sea una escuela de la confianza. Ahora hablamos mucho de la escuela de confianza, ¿no? Como hemos conversado con ustedes. Así que, bueno, cuelen que las estudiantes quieran venir al colegio, se sientan tranquilas en su institución educativa, que confíen en su directora, en su docente, en su tutor, en el personal administrativo, en todos, ¿no? Que confíen en ellos. Yo creo que esto sí lo podemos lograr, pero necesitamos el refuerzo de todos. Y creo que vamos a poner en ese camino, ¿no? Bueno, directora, agradezco sus palabras, en realidad, y me parece muy importante lo que dice. Bueno, esto sería todo. Gracias. Bueno, querido oyente, ahora te vamos a hablar un poco sobre cómo fue nuestro aniversario este 2023, que tuvo un comienzo controversial al respecto de cómo salió. Pero aún así se celebró el doble por la conmemoración del Día de los Maestros y Maestras de la institución Gabrielina. Empezando con el espectáculo, con presentaciones de las alumnas, con distintas danzas y coreografías de diversos géneros musicales. Empezando con la declamación de poemas de la autora poetisa Gabriela Mistral. Y con la visita de la representante de la Embajada de Chile, que participó en nuestro aniversario haciendo la entrega de una donación de ejemplares del libro El Loco Estero, de Alberto Blisgana, a la biblioteca del colegio. Pero eso no fue todo. También hubo bailes sorpresas por parte de las maestras y de nuestra directora, que danzaron al ritmo del bueno peruano. Y las alumnas no se quedaron atrás, dedicándonos con danzas como el festejo y electrónica, danza con listones, cumbia, merengue y hasta música en inglés. Después culminamos con la presentación en conmemoración a los maestros y maestras. Además, con la grata presencia de la ex directora Ana Berjar, que son personas que nos apoyan a forjar este mundo un lugar de personas libres, respetuosas y solidarias en una sociedad mejor. Ahora, damos pase a nuestro siguiente tema, que se trata sobre el Club de Ciencias Gabrielino, donde tenemos como entrevistada a nuestra coach, la Miss Giovanna Velarde, quien nos proporcionará información sobre este gran proyecto de nuestra institución educativa Gabriela Mistral. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Esta es una frase célebre del científico Luis Pasteur. Con ello, ingresamos a este tema importante de nuestra vida, que es la ciencia, la cual nos forma para ser mejores ciudadanas con valores del ambiente y la tecnología. Por ello, se realizó un gran paso, que es tener nuestro Club de Ciencias Gabrielino y para compartir con otros jóvenes. Ahora, estamos en la compañía de nuestra coach, la Miss Giovanna Velarde. Bien, ahora Miss, con el agrado de tenerla a usted en este momento, vamos a realizarle estas tres preguntas muy importantes para saber sobre el Club de Ciencias. La primera pregunta es, ¿cuál fue el motivo a realizar el Club de Ciencias? Era una inquietud durante todo el tiempo que permanecemos en el Gabriela Mistral, porque hay niñas científicas y nos estábamos encaminando ese a su don especial de indagar, de buscar la verdad de la ciencia, y es a través de ese sueño que hemos llegado este año a formar el Club. Qué bueno. Bueno, ahora seguimos con la segunda pregunta, que es, ¿qué proyectos abarcará el Club de Ciencias? Bueno, en primer lugar, les comento que ya no va a haber trabajos experimentales y de Eureka 2023 en el aula. Serán proyectos que el Club de Ciencias irá investigando con las visitas que irán a las universidades y otros centros de interés. El segundo punto es que vamos a hacer robótica, pero robótica con sensores, para que estas chicas se defiendan. Y en tercer lugar es la indagación como fuente y instrumento que tienen ellas para que las universidades logren siempre tener muy buenos resultados en carreras de ciencias. Me parece muy increíble con lo que nos está diciendo. Ah, sí, claro. Sí, falta el poder llegar a un nivel de competición, a nivel de ciencias, para que las catapulten hacia el extranjero. Bueno, con esto ya tenemos marcado el Club de Ciencias, que va a ser un éxito. Ahora, para terminar, ¿cuál sería la ruta esperada para el Club de Ciencias del siguiente año? ¿Está programado? Claro, este es el año de inicio, pero el siguiente año ya tenemos la visita y también las pasantías en otros lugares, porque ya seremos reconocidos a nivel de CONCITEC y del Ministerio de Educación. ¡Qué bueno! Bueno, esto fue la entrevista con nuestra coach, la Miss Giovanna Velarde, que nos ha dado unos pequeños datos sobre el Club de Ciencias que está empezando. Muchas gracias. Y también les pedimos que sigan acudiendo los martes y los viernes en horario eterno para que sigan formándose. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Como pudimos observar alrededor de este video, en este año pasaron tantos sucesos que han sido buenos para el desarrollo de nuestra institución educativa y para las alumnas. Con ello podemos concluir con este video, pero tú que me ves y que me escuchas, no te olvides de darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video de Te veo, te hablo, te cuento. ¡Nos vemos!